Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Y bueno, en este nuevo video lo que hago es enseñarles una herramienta muy, pero muy buena. Hace un tiempo estuvimos hablando, bueno, sobre crear videos, digamos, para YouTube, para la plataforma de YouTube. Bueno, para que de esa forma, digamos, cuando comenzamos a monetizar con el tiempo, también hay otra plataforma muy buena que se puede utilizar junto a YouTube, que también es para subir videos. Y bueno, es un tema que les voy a traer más adelante. Ahora lo que les traigo es la herramienta Loquendo, que es, bueno, nosotros... Hay mucha gente, digamos, que no tiene micrófono o simplemente tiene mucho problema a la hora de configurar el micrófono, tanto sea en Camtasia Studio como en cualquier otro editor de videos. Y bueno, yo sé que es, digamos, un poco molesto. Yo tuve ese problema durante mucho tiempo. Tuve, bueno, problemas... Incluso en este video estoy usando el Camtasia 5, chicos. Imagínense, se me rompió el PC principal que tenía. Ahora tengo un PC de muy bajos recursos. Y bueno, no me queda más que utilizar Camtasia Studio 5 para crear los videos, porque estoy muy, pero muy por debajo de la memoria RAM. Tengo 750 MB de memoria RAM. Un procesador de 2.6 GB. Un Pentium 4 apenas, que ya, como muchos de ustedes saben, es un PC muy chico, muy... Bueno, muy, muy custom, digamos, y con poca memoria, menos movemos. Así que, bueno, yo en este video lo que hago, chicos, bueno, les voy a estar enseñando mi otro canal de YouTube, que no tengo mucho tiempo, sinceramente no he tenido mucho tiempo, pero bueno, les voy a estar dejando un enlace para que ustedes vean más o menos. Bueno, uno de los temas que estábamos tocando, como les decía al comienzo, era de crear contenido para YouTube, y de esa forma comenzar a ganar suscriptores, a monetizar los canales, luego de los 1.500 suscriptores que nos pide YouTube, creo que son, no, son 1.000 suscriptores que nos pide YouTube, bueno, y 4.000 horas de reproducción, eso podemos conseguirlo muy fácilmente. Suscriptores también, hay muchas formas de conseguir suscriptores, chicos. Pero bueno, para mí la mejor de todas es haciendo buen contenido, por lo menos un contenido interesante que a la gente le llame la atención. Como pueden ser videos de terror, que mucha gente se mueve por ese lado, más cuando cae la noche, mucha gente sale a buscar, digamos, material de terror. Yo los videos que subo a mi canal son todos videos públicos, o sea, no le saco nada a nadie. Algo de lo que va contra YouTube, por ejemplo, no podemos agarrar un video completo de una persona, de un YouTuber famoso que tenga, por ejemplo, no podemos agarrar un video a Dross, o a Voces Anónimas, o a algún YouTuber grande, como lo son de esos videos de terror, porque nos van a cerrar el canal, obviamente, muy rápidamente. Lo que podemos hacer, que ellos mismos también, obviamente, tienen contenido público en sus videos, por eso no tiene copyright. Y bueno, lo que podemos hacer es recopilar un video que nos guste, otro video, bueno, ir transformándolo, digamos, e ir haciendo nuestras propias narraciones. Por eso es que yo les estoy trayendo este programa, que es el Loquendo, que sé que mucha gente lo conoce, sé que muchos de ustedes lo conocen. Pero bueno, lo que vamos a hacer es, yo ahora lo que voy a hacer es instalarlo, mostrarles más o menos el programita. Este es el programa full de Loquendo. Y bueno, yo lo voy a estar dejando, como les decía en la descripción de este video, les voy a estar dejando el link para que se lo descargue. Lo estoy dejando en un link acortado, chicos, porque estoy monetizando con un acortador OIO. Sé que es molesto, pero son apenas 3 segundos que tenemos que esperar y saltar la publicidad, chicos. No les cuesta absolutamente nada, esperan un poquito de tiempo y listo. Tienen su programita ya listo para descargar y bueno, luego que lo descarguen ya lo tienen ahí en un RAR. El RAR tiene una contraseña, yo les voy a estar dejando la contraseña del RAR también en la descripción de este video, chicos, para que tengan todo ahí al alcance de la mano. Y bueno, vamos a empezar con esto, con la instalación. El video próximo que viene, no quiero alargar mucho este, así que vamos a ir con la instalación, lo más típico. Así voy a tratar de hacer otro video más luego de este, bueno, en explicarles cómo hacer, montar la voz del Loquendo, las imágenes para crear nuestro propio video sin robarle nada a nadie, sin que YouTube nos clausure ni nos cierre el canal. O sea, hacer todo completamente legal y darle nuestro estilo, darle nuestra personalidad. Y bueno, ya vamos con esto entonces, luego que descargamos el Loquendo, nos deja una carpetita en RAR, con una contraseña que está en la descripción de este video, nuevamente se los repito, chicos. Y bueno, vamos a ir, vamos a abrirlo, cuando lo abrimos tenemos esto, vamos a darle aquí donde dice Loquendo, por ejemplo, no sé si es el icono que a ustedes les va a aparecer, pero denle en el Exit y denle en Ejecutar, o pueden darle un clic secundario y dar Ejecutar como administrador. Yo le voy a dar un clic, solamente directamente, dos clics sobre el icono, y voy a dar aquí donde dice Ejecutar. Bueno, nos va a salir esto. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vamos a hacerlo todo, digamos, bueno, así, como bien, el primero es el Enjin, que es este, el de distribución, o Enjin. Bueno, aquí vamos a instalar este, luego este, este, este y este. Bueno, aquí vienen las voces que también las vamos a instalar, obviamente. Aquí tenemos la voz de Carlos, la voz de Jorge, de Soledad, de Carmen. Y bueno, estas son todas las voces que tenemos. Ustedes vayan probando, la voz que ustedes mejor les sienten, obviamente, en sus videos, es la que van a usar. Así que bueno, yo voy a empezar con la instalación, entonces voy a instalar aquí, voy a dar Instalar, para que vean de que yo también lo veo desde el comienzo. Y bueno, ahí comienza el programa de instalación, digamos, nos va a demorar un poquitito. Y bueno, vamos a ponerle Aceptar. Y bueno, ahí va a comenzar, vamos a darle el Next. Vamos a dar en Aceptar, vamos a darle el Next. Bueno, organización, le ponemos lo que querramos, si no, no le ponemos nada. Y damos el Next nuevamente. Aquí es la ubicación en donde nos vas a instalar este, bueno, el programa. Así que vamos a darle el Next nuevamente. Y vamos a darle nuevamente el Next. Ahí comienza ya a instalar este programa. Y bueno, yo en todo caso, para no alargar mucho el video, lo que voy a hacer es cortar un poquito y seguir más adelante, ya cuando haya instalado esta parte. Así que bueno, chicos. Y bueno, chicos. Bueno, ahí listo, ya nos instaló la consola del Loquendo. Vamos a dar en Finisher o en Finish. Vamos a instalar, ahora seguimos instalando esto. Ustedes tienen que seguir en, bueno, en este orden, para abajo. Primero instalamos este, ya lo instalé. Ahora vamos a instalar el siguiente, que es el TTS7SDK Distributions también. Bueno, aquí es lo mismo, exactamente lo mismo. Siempre a dar a Next. Dar a Aceptar. Damos a Next. Y esto lo dejamos así como viene. Y vamos a dar Next nuevamente. Todo Next, como pueden darse cuenta. Y bueno, aquí comienza nuevamente a instalar la otra parte del Kendo, del Loquendo. Y bueno, chicos. Vamos arriba, vamos a ir instalándolo, para que ustedes vean cuál es más o menos el proceso. Lleva un poquito de tiempo luego que lo descargamos. Y ya luego de esto ya, bueno, tenemos el programa listo para comenzar, digamos, a utilizarlo para nuestros videos de YouTube, etcétera, etcétera. Incluso podemos agarrar texto de las páginas web, si no queremos leer o estamos en otra cosa. Podemos copiarlo en la consola, en el programa. Y bueno, el programa va a ir narrándolo con su propia voz, el texto que nosotros copiamos de los sitios web. Y es algo que está bueno también. Así que bueno, ahí está instalando el programa, sigue con la instalación. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, hasta el momento va todo perfecto, no ha dado absolutamente ningún error, está todo ok. Así que bueno, chicos, vamos a seguir con esta instalación, como les decía. Les voy a estar dejando el link de mi otro canal que estoy haciendo, que no le he dedicado mucho tiempo, pero ya voy a empezar con el tiempo. Obviamente, a tener más tiempo, más tiempo y más tiempo, y a subir 3, 4 videos de terror, que es la temática que estoy haciendo. Aquí damos en Finisher. Bueno, eso se lo voy a estar dejando en la descripción de este video, el link para mi otro canal de YouTube. Bueno, ahora vamos a instalarle este, que es el patch. Nuevamente en Next. En Aceptamos. Next. Next. Y Next nuevamente. Damos nuevamente Next. Y ahí comienza con la instalación del patch, y ahí vamos. Así que bueno, como pueden darse cuenta, es bastante simple, es simplemente dar para adelante, siguiente, siguiente, siguiente. Y de esa forma comenzar a instalar la consola, que a mí me parece que está muy, pero muy bueno. Es el programa full, lo tenemos gratis, lo tenemos, bueno, libre para nosotros. Podemos hacer un montón de tareas con él. Y es algo que está muy, pero muy bueno. Así que, por ello es que yo se los traía a mi canal, que yo lo tengo instalado ya hace un buen tiempo. Bueno, ahora, obviamente lo estoy instalando, lo estoy instalando para ustedes aquí adelante. Porque, como les comentaba al principio, tuve problema con mi otro PC, se me rompió. Y estoy usando un PC de muy pocos recursos. Aquí vamos a ver Finisher nuevamente. Bueno, ahora creo que es este, no es este el último. Vamos a instalarlo. Y bueno, a ver qué tal esto, si ya instaló esa parte. Al parecer sí. Bueno, ahora comenzaríamos, bueno, comenzamos con las voces. Aquí tenemos la voz de Carlos, por ejemplo. Vamos a darle aquí. Ahí empieza a estar la voz de Carlos. Vamos a darle al Next. Nuevamente lo mismo. Next. 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 Nuevamente. Adelante, adelante. Y ahí comenzaría a instalar la voz del personaje de Carlos. Así que, bueno, chicos, es así de simple instalar todo esto. Yo voy a instalar solamente la voz de Carlos, pero ustedes instalenla todas y van probando luego. Yo para no alargar mucho el video, porque ya van a ir, bueno, está bien que lo voy a cortar unas partes, pero yo hasta aquí ya llevo casi 10 minutos de video. Pero bueno, es verdad que en la primera instalación le voy a cortar una parte para sacarle algún mino más. Así, digamos, bueno, no queda tan largo el video y les explico mejor, digamos, lo que es esto. Ahí ya me está instalando la voz de Carlos. Yo ya lo voy a dejar por aquí, como les comentaba, chicos. Así que, bueno, esto está todo ok. Como pueden darse cuenta, no tiene ningún misterio. Es muy simple, es muy fácil de instalar. Bueno, yo lo voy a cerrar aquí nomás. Ustedes pueden instalar todas las voces, obviamente. Así que, bueno, ahora una demostración. Ustedes pueden instalar plenamente todas las voces. Tuve que cortar unos 15 o 20 minutos de video, más o menos. O sea, hice una pausa porque tenía que bajar el crack para que de esta forma nos quede, digamos, a toda prueba. Bueno, si ustedes, cuando lo descarguen, les va a quedar acá en el inicio. Van a donde dice todos los programas. Van acá donde dice Loquendo. Van a Loquendo TTS7. Bueno, y pueden abrir, digamos, a ver... Abran este, por ejemplo, que está muy bueno. Bueno, y se van a dar cuenta, van a notar, de que luego que abren este archivito y escriben, bueno, lo que le va a salir va a ser un error. Pero, por ello es que tenemos, bueno, esta otra aplicación que es la que nos va a dejar, digamos, bueno, de esta forma, autorizar el programa. Y de esa forma nos deje usar nuestro texto, las voces de Loquendo sin ningún problema. Bueno, yo voy a escribir algo ahora, un poco. Estoy a lo oscuro, chicos. A ver si le voy a agarrar alguna letra, es muy seguro. Voy a escribir un poco de texto, a ver qué tal. Se los dije, hola, chicos, dice. Y es, hola, chicos, pero bueno, está. Ahí, hola, chicos. Bueno, por ejemplo, si yo ahora le doy play, escuchen. Atención, en este sistema no hay una licencia autorizada. Ok. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es cerrar el programa. Recuerden, lo cerramos. Voy a copiar este texto, así ya no lo tengo que escribir. Bueno, no me deja copiarlo, así que lo voy a cerrar. Tengo unos problemas bastante severos con esto. Bueno, lo que vamos a hacer es, yo les voy a estar dejando el link también en la descripción de este video, pero se los voy a dejar sin un acordador de enlace. Va a estar en Mega. Y van a poner, descargar a su equipo, o sea, el disco duro. Dentro de las opciones que le dé Mega. Bueno, les va a quedar este archivito, lo vamos a craquear acá. Le vamos a dar Ejecutar. Si les sale algún problema, ustedes lo ejecutan como, lo cierran y lo ejecutan como administrador. Si les ponen algún cartelito en rojo, algo raro, que les dice que no se puede validar. Yo voy a dar aquí en cualquiera de estas opciones, como pueden darse cuenta. Bueno, yo le voy a dar en Activate a esta. Y ahí ya me puso que OK, que ya estamos, digamos, el programa ya quedó activado. Vamos a ver si es verdad. Así que ustedes recuerden, si no los deja de esta forma, le da algún estilo de error, ustedes lo ponen como ejecutar como administrador y lo vuelven a abrir. Y bueno, yo lo que voy a hacer ahora es abrir nuevamente la herramienta Loquendo, que fue la que recién, digamos, nos daba ese problemita. Y voy a ir aquí nuevamente a Loquendo y voy a abrir este apartado. Que bueno, aquí es donde vamos a empezar, digamos, a grabar, a generar nuestras voces. Yo les voy a estar explicando, obviamente, cómo salvarlo también. Y bueno, vamos nuevamente. Chucos no, chicos. Y bueno, vamos a ver si el programa está validado. No nos va a salir la voz de Advertencia, no nos va a salir la voz de, en este caso, de Carlos. Aquí tienen ustedes, ¿no? Como pueden darse cuenta, aquí luego que ustedes instalan todas las voces, les va a quedar las opciones de todas las voces. Yo tengo Carlos. Y bueno, ahora darle aquí en donde dice Play. Hola, chicos. Y bueno, como pueden darse cuenta, ahí ya quedó el diálogo. Bueno, ahora para grabar, digamos, esto lo que tenemos que hacer es, vamos a ir aquí, creo que es en Edit. Vamos a ir aquí, Sabe Audio. Y vamos a ir aquí, que ya nos dejó un archivo web. Y aquí le ponemos un nombre. Ponemos lo que ustedes quieran, obviamente. A mí me va a quedar en Archivo de Programa, en Camtasia, a ver si puedo sacarlo. Bueno, a ustedes les va a quedar en Documentos también, en mi documento. Yo lo voy a dar aquí en donde dice Grabar. Bueno, luego de esto ya vamos a tener nuestro archivito. Vamos a ir a Equipo. Vamos a ir a Documentos, a ver si era aquí. Y si aquí, como pueden darse cuenta, ya nos quedó nuestro archivo para reproducir. En cualquier reproductor, o también en el Camtasia Studio, obviamente. Así que bueno, esto es algo que yo les estoy enseñando. Algo que por ahí muchos de ustedes lo sabían. Y bueno, aquí ya quedó la voz puesta. Y quedó ya grabado nuestro, digamos, bueno, nuestro diálogo. Pasamos el texto a voces, y es algo que está muy, pero muy bueno. Y esto es todo, chicos. Yo les dejo los enlaces en la descripción de este video. No quiero alargárselos más, obviamente. Y bueno, aquí el más decirles que ahora en un ratito les traigo un videíto. Voy a ver si lo puedo copilar. Hacer lo más corto posible para, de esa forma, editar videos en Camtasia Studio. Y también, digamos, bueno, unir la voz de Kendo. Para de esa forma darle forma a nuestros videos. Y comenzar a hacer nuestros propios videos. Y en un tiempo comenzar a agarrar suscriptores. Hay programas para agarrar suscriptores y viewers. Así que bueno, pero para mí lo mejor, la mejor estrategia siempre es hacer contenido interesante. Para que, bueno, para que los usuarios se interesen. Y comenzamos a agarrar más suscriptores de esa forma. Así que nada, chicos, este es el video hasta el momento. Un pulgar para arriba si te interesó el video. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Me ayuda muchísimo. Y bueno, nada.